En 2009, este joven innovador y amante del medio ambiente creó la marca ECOGLAN, una marca que convierte la basura en arte. ECOGLAN, de hecho, es la primera marca que promueve la moda sostenible y fortalecimiento cultural acá en Nicaragua. Surgió a partir de finales del 2009 como un proyecto de la universidad. Más que todo fue una necesidad personal de investigar y encontrar la manera de cosificar la moda con la ecología. Con retazos de cuero, pedazos de acero, trozos de madera, Sergio crea y confecciona bolsos, pulseras, cuadernos y collares. Lo que hacemos es inspirar nuestros productos en la cultura nacional. No pretendemos salirnos de nuestras fronteras buscando inspiración cuando en Nicaragua tenemos demasiada inspiración para poder trabajarla. Nosotros nos enfocamos a partir de la impronta que se marca cada región, cada lugar de Nicaragua, color, textura, olor. A través de eso nosotros creamos como un patronaje. Se crean los prints, se crean los patterns de lo que se va creando para la colección. Después yo lo llevo donde mi artesano y lo que hacemos es como que hacemos unos samples de lo que realmente pueda funcionar en la colección. Y por lo general yo siempre me quedo en los primeros productos para poder saber más o menos como de si hay que modificarle algo o no. Sergio, a través de su marca ofrece algo nuevo, un sistema innovador que utiliza materiales de reuso. Empresas con sistemas de sostenibilidad bastante marcados nos buscan a nosotros y nos dicen mira, tenemos una cantidad de cuero de retazo, ¿qué podemos hacer con eso? Entonces vengo yo y creo una pequeña colección emergente y lo que se hace es como tratar de resolver un poco con tu basura, que para nosotros es nuestro tesoro, hacer colecciones inspiradas y colecciones que sean sostenibles y que ayuden un poco a mitigar lo de los desechos que se crean en la mayoría de las industrias. Su propuesta lo ha llevado a ganar varios premios, entre los que destacan su participación continua en Nicaragua Diseña. Este año dirá presente nuevamente en la quinta edición de Nicaragua Diseña, donde presentará su colección Managuac. Yo estoy súper agradecido con Nicaragua Diseña y con Intur. La verdad el gobierno de nosotros nos ha apoyado muchísimo, en mi caso me ha apoyado demasiado y la verdad pues estoy súper feliz con eso. Este año estoy trabajando en una colección llamada Managuac, está inspirada en la trama urbana de Managua y en las pinturas de Alejandro Arostegui, que también es costeño. Así como Sergio, existen centenares de jóvenes emprendedores e innovadores que apuestan por hacer realidad sus sueños, convirtiéndose en inspiración para muchos, siendo un orgullo de mi país. Ingresad ya a nuestra página web www.vivanicaragua.com.ni www.vivanicaragua.com.ni Gracias. Gracias.